¿Tú eres de aquí de Pátzco? Fíjate Jair, bueno para todos los que no me conocen, yo soy el buen Abner, Abner Reyes, ya tengo un buen ratito de a ti conociéndote, está padre estar aquí contigo, está sumamente interesante y me preguntas que soy de aquí, pues podría decir que sí, pero pues nací en Morelia y mucho tiempo, o más bien la mitad de mi vida que llevo ahorita, la he vivido aquí, trabajé o viví en Ciudad de México un tiempo, en Morelia también he estado un tiempo, y bueno, actualmente ahorita, ahorita estoy aquí. ¿Y qué es lo que haces tú? Pues fíjate que de todo un poco, me gusta mucho, pues andar en esta onda del micrófono es algo que me gusta muchísimo, ya tú me conoces un poquito, he estado ahí en el Cantoye también echándole ganas, me gusta mucho estar haciendo notas de deportes, me gusta mucho la idea de estar detrás del micro, hablando mucho de los deportes, es como muy interesante para mí, entonces busco estar ahí metidillo un ratito, y pues es lo que hay. ¿Cómo te iniciaste con esto del micrófono? ¿Fue algo que elegiste o fue algo que te fue llegando? Pues yo creo que un tanto de los dos, ¿sabes? Porque al final yo estudié Ciencias de la Comunicación, la verdad es que siempre me he preguntado el por qué la estudié, no es como que yo desde un inicio quería esa carrera, entonces llegó la clase de radio y en esa clase de radio me identifiqué, me gustó y recuerdo que tengo una prima que me llevó cuando yo era pequeño a la radio y me retomé a ese tiempo y dije, ah, como que esto me podrá gustar un buen, y sí, me fui puliendo y la verdad es que no he tomado como el curso para terminar de modular la voz o perfeccionarla o hacer mejor, pero lo mucho poco pues fue a través de mis clases en la universidad, luego con los trabajitos, en los eventos deportivos que he locuteado, aquí en el Cantoya, cuando me tocó presentar a Matiz, entonces he tenido como la experiencia y en el ayuntamiento fue mi último trabajo y ahí le estuve ayudando al ayuntamiento prestándole la voz con spots para radio, cuñas, presentando al presidente y esas cosas, entonces me gusta mucho, me gusta mucho la idea de este, de trabajar, de hablar, Sí, pues tú ya me conoces un poquito como soy en ese ámbito, entonces este... Yo cuando te conocí más bien manejabas cámara, ¿no? Sí, justamente te iba a decir eso, justo te iba a decir eso, este, nos conocimos en Paracho, precisamente en un Cantoya y este, recuerdo que era para fotografía y de la fotografía, este, pues y ese cambio, cerré mi ciclo con la foto, ya no le doy tanto, se usaron a cámara obviamente, mucho tiempo trabajé con ella, pero me gusta mucho la onda del micrófono, entonces este, yo creo que es algo que me gusta mucho, más que cualquier otra cosa, es algo que sí me apasiona bastante. ¿Y lo de la foto lo dejaste por completo? Sí, la fotografía sí, todavía de repente le produzco unos videítos así como amigos que cantan, les hago videos muy sencillos para sus canales de YouTube, para que promocionen sus canciones o si quieren hacer cover, la idea es este, ahí también no estar tan, tan, tan seco en esa parte, porque luego se le olvida uno y hay que seguir avanzando, ¿no? ¿Te quedó el conocimiento entonces ahí para usar? Sí, 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 la verdad es que sí, y pues los programas de edición también es como que se me complica bastante, entonces este, en Final o en Premiere tratamos de picarle, y si no, pues ahí está YouTube y Google. Sí, ahí con toda la información, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que ya va a ser la educación así, así que... De hecho, sí, este semestre se viene, o por lo menos este ciclo escolar se viene virtual. Sí. Entonces, pues es lo que hay. Esto, fíjate, yo siempre he sido autodidacta y con videos, con, pues antes con los manuales o con cursos o con libros, pero esto de YouTube, pues ha venido a revolucionar, ¿no? Ya... Oh, ya tiene un buen ratito. Y ya tiene rato, sí, pero a lo que voy, mucha gente ya, como yo, yo lo hacía, y hay gente que también se prepara, ¿no? Con YouTube. Pero ahora es una obligación, o sea, del El Chol, de una pantalla, ¿no? Porque antes era como que, bueno, si quieres, ahí está YouTube, y si quieres. Y no sé cuánta gente lo haga uno. Sí, porque al final de cuentas esto ya revolucionó, pero también es muy cierto que no a todas las personas se les da, ¿eh? O sea, no todos viven o congenian con las redes sociales, con YouTube, se les complica bastante. Platicábamos con un maestro o director de una escuela de inglés, y nos decía, pues, el reto que tienen, ¿no? Que inclusive algunos de los maestros, pues, no se adaptaban a las cuestiones de las clases a distancia. Yo no sé si es por personalidad, podríamos decir que por la edad, pero yo siento que eso de la edad ya es como un cliché, ¿no? De que, ay, es que ya tengo cierta edad y ya no puedo hacer esto. Pues es que al final yo creo que todos empezamos sin saber nada, y todos aprendimos con el tiempo. Digo, a unos se nos facilita más una cosa que a otros, pero yo creo que está en el poder de cada uno de querer aprender o no. Yo creo que es más que cuestión de edad, es más cuestión de personalidad. De decir, bueno, o sea, no importa la edad que tenga, pero si tengo que aprender esto para seguir trabajando o para seguir existiendo, o para reinventarme, que a veces nos quedamos en la zona de confort, ¿no? Sí, fíjate, perdón que te interrumpa, este, tengo un ejemplo muy, muy vago. Ah, hay una mosca aquí. Sí, por favor. Este, hay bastantitas, pues, pero es lo de menos. Bueno, este, después de ser interrumpidos por unas moscas, este, tomando esta parte, ¿no? Hace, hace una semana, unos días, este, estábamos en una reunión familiar, íbamos a empezar un juego de mesa, y tengo ahí una tía que, que ya tiene sus añitos, ¿no? Y le invitamos, vente, vamos a jugar, vamos a pasar el rato, este, y dice, dice por ahí mi mamá, no, es que yo no sé jugar, le decía, vente, vamos a jugar, no, es que yo no sé, y pues en lo que, y mi tía es un poco más grande que mi mamá, y dice, no, pues, este, no importa, ahorita aprendemos, vamos a divertirnos, ¿no? Entonces, es esa mentalidad de, pues, vamos a jugar, vamos a pasarla bien, vamos a aprender, y al final de cuentas empezamos a jugar, no sé, 10 de la mañana, de la noche, perdón, terminamos a la 1 de la mañana, porque el juego se presta para que sea muy extenso. A lo que quiero llegar es que, mi tía dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a aprender, vamos a, no importa si el juego es muy complejo, si es para personas más jóvenes, no importa, yo quiero jugar, quiero aprender, y vamos a hacer las cosas, este, bien, y listo. Pues es parte de, del ser humano, ¿no? Y yo creo que esto, este encierro obligado que nos están, nos está dando la vida ahorita, nos, nos, nos hace darnos cuenta de ese tipo de cosas de, o sea, de que no podemos estar estáticos, pues, no podemos estar en esa zona de confort y decir, ya lo sé todo, y pues ya no puedo aprender. A veces llega alguien y sabe más que tú, o sabe una manera diferente de hacer lo que tú sabes. Sí, yo considero que hay que estar abiertos a toda, a toda opinión, porque, pues, uno no es perfecto, ¿no? Y a veces nos gana nuestro ego, o nos gana el yo puedo, entonces, este, y nos cuesta trabajo abrir un poco esa parte de nosotros y decir, bueno, que sea bienvenida la crítica, la opinión, pero bueno, es lo que hay y entonces hay que aprender a trabajarlo. Bueno, ayer, este, me hablaba una persona por teléfono y, y, una cuestión personal y, y me empieza a decir un montón de cosas y a lo mejor si eran ciertas lo que me estaba diciendo, pero la manera en que me lo dijo, así como que me prendí, dije, a ver, a ver, dije, oye, estamos hablando de esto, el punto es este, que tiene que ver todo eso del demás que me está diciendo. Este, y, bueno, el punto que saco ya cuando terminé la llamada y todo, este, ni es una persona que conozca ni nada. Le mandé un mensaje por WhatsApp y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame porque me exalté, este, y lo que me dices, este, pues, además la manera en cómo me lo dices fue lo que no me gustó y ya. Y, al final, yo me quedé reflexionando, pues, es que realmente tenía reacción, ¿no? Me dio en el ego. Tenía razón en lo que me estaba diciendo y, pues, no me pareció, pero... Pues, cuesta trabajo aceptarlo, a veces. Yo digo, es la forma en que me lo dijo, ¿no? Pero es más que realmente me estaba diciendo, pues, las cosas como son. Sí, pues, nos duele. Sí, nos duele. Cuando nos llegan, dices, sí, híjole. Pero con el paso del tiempo es esa parte también de aceptarlo, de comprenderlo y, pues, ni modo. O sea, al final de cuentas tenemos que aprender a manejarlo. Yo considero que a mí también me ha pasado y yo creo que me pasa seguido. Entonces hay que saberlo trabajar, hay que saber hacer las cosas bien y nada. O sea, al final de cuentas, este, pues, aceptar la realidad. La realidad y también, este, bueno, no sé si aplique, pero decían, no es que me digas perro, sino la perra forma en que me lo dices. Sí, 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 claro, aplica bastante, aplica bastante, pero al mal tiempo buena cara, siempre he dicho, ¿no? Yo tengo esta frase muy, muy vaga que dice que al toro por los cuernos, o sea, que cualquier situación, comentario o lo que se te venga, pues, tópale, o sea, en realidad con ganas. Es que es lo interesante, ¿no? Y yo estoy en ese aprendizaje, en el aprendizaje de ver las cosas como un aprendizaje, ¿no? Porque a veces te pasa algo y que dices, ¿y por qué? Pero bueno, ¿dónde lo vi esto? Yo decía, creo que fue en Facebook, en alguien que posteó, una frase que estaba, una persona dice, bueno, si tienes el valor de ver esta situación que te está pasando y decir, y de enfrentarla y decir, oye, bueno, esta situación que me está, que me está aconteciendo, ¿qué me quiere enseñar? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Y a veces nos enfrascamos en el dolor, en el enojo, o en la sensación que estamos teniendo y nos olvidamos de ver qué voy a aprender de aquí, ¿no? Porque de todo aprendemos. Sí, 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 uno nunca deja de aprender, pero pues dicen por ahí, cambio de página y, pues, a lo que se viene, ¿no? Porque es importante. Y todo esto se viene, pues, por el tema de que decías, ¿no? Yo te conocí en la foto y ahorita ya estás, pues, más metido a la locución. Sí. Entonces, pues, uno va cambiando. Y digo, me gusta mucho la locución, cambiando ya de un poquito de tema. Sí me gusta más, pero me cuesta trabajo todavía como, pues, encontrar esta parte de quererme estar ya definitivamente, porque hago más trabajitos o tengo un trabajo estable, pero no es el de la locución como tal. Por ejemplo, actualmente, este, si te digo que hago las notas de deportes para la radio local de aquí. Sí. Este, un tiempo salí a nivel estatal, este, ahí tuve la, la, la fortuna de salir, pero, este, no me concreté como tal también, ¿no? Entonces, este, pues, sí trato, quiero más bien buscar la manera de perfeccionar para ya, ya meterme en esa parte. Me han preguntado que si no hago doblaje y la verdad es que es muy complicado, que si no o no me gustaría hacer doblaje y esta parte. Y les digo, pues, sí me late, pero es muy, muy, muy complicado. ¿Por qué complicado? Pues, porque por ahí sí tienes que manejar, tienes que tener una voz muy, no, no perfecta, pero sí muy bien educada. Yo, y yo considero que tengo buena voz, pero no tan, tan pro como, como los que se encargan de. Y ese es el único reto, porque yo, por ejemplo, a mí, en lo personal no me gusta ver las películas dobladas, o más bien, prefiero ver las películas en su idioma original. Ah, sí, claro. El que sea, ¿no? Que si está en francés, pues, aunque sea con subtítulos, aunque no le entienda nada, pero. No hay como escuchar las voces originales, pero a mí me gusta más, no tanto el doblaje, sino esta parte de hacer comerciales. Que para Van Norte, que para Telcel, digo, perdón por decir marcas, pero bueno, es la idea, ¿no? O sea, para empresas, el hacer sus spots, me gusta mucho. Pues, le he intentado ahí a lo que me piden. Este, entonces, he trabajado un poco con dos, tres personas y han salido cosas padres, han salido cosas interesantes. Y esta situación de la pandemia, del encierro a ti, ¿tú cómo la has tomado? ¿Te ha afectado en tu trabajo, en lo que te dedicas o...? Eh, pues, un poco. La verdad es que es algo que nadie, nadie, nadie lo tenía planeado, obviamente. Y, pues, nada, o sea, como te dije hace ratito, al mal tiempo, buena cara. Digo, es pandemia y deberíamos estar encerrados, pero yo me enfoqué un poquito en hacer ejercicio. Pero me voy, obviamente, a horas que, pues, no hay gente o tratar de estar, pues, distanciado. Entonces, este, me enfoqué un poquito en hacer ejercicio. Todo el trabajo, también con una empresa con la que estoy, que se llama Community Sports. Me encargo de mandar notas o videos respecto a deportes. Entonces, se los mando a larga distancia, entonces no hay tanto problema. ¿Eso ya lo hacías? O sea, ¿trabajar a distancia? Sí, ya. O sea, que no, realmente no es así como un cambio muy grande para ti. Sí, sí, sí. De hecho, con ellos, con Community Sports, ya tengo un año. Entonces, este, pues, todo el año 2019, prácticamente, me lo aventé a larga distancia. Y no hay ni como, o nunca hubo como problema, ¿sabes? Y con la radio local de aquí, también simplemente mando la nota, que, por cierto, hoy salió una, en la mañana. Este... Pues, ¿dónde? ¿Para qué? Este, ellos están en... los puedes encontrar en SoundCloud, sí se llama así, creo. SoundCloud, sí. Sí, este, y le pones Radio Mejor, y luego te van a aparecer ahí ya como todos los programas, y es la ley 94.9 FM de aquí, de Pátzcuaro, creo. Y ya ven la emisión del día de hoy, y ahí va, ahí va a salir. Los deportes salen, normalmente es la última cápsula. Entonces, este... ¿Cuándo es el día de hoy? Porque esto no tiene fecha. Ah, esto no tiene fecha, perdón. Sale los lunes y los viernes. Entonces, hoy... Hoy, 21 de agosto, salió una. Este, entonces... ¿Todos los qué dijiste? Lunes y viernes. Lunes y viernes. Lunes y viernes. Pero, cuando hay como mucha actividad deportiva, normalmente lo metemos martes y viernes. ¿Y por qué lo deportivo? Me gusta mucho, yo creo que desde pequeño mi papá me llevaba al campo a jugar con él. Ajá. Él jugaba aquí en la liga y me llevaba y me llevaba, y bueno, luego me metí a una escuelita que se llama Adagol, ahí estuve un tiempecito jugando fútbol. Luego estábamos en un club deportivo y ahí que practicabas taekwondo, que había canchas de frontón, de squash. Entonces, lo sé jugar, no soy el mejor, pero lo sé jugar, me gusta divertirme con la gente que le gusta también. Entonces, nos vamos, ¿no? Un tiempo también le di a la patineta, le di al famoso parkour. Entonces, siempre he estado como activo desde chico, de unos que tenga los años del mundo, pero, o sea, en este corto lapso de vida que llevo, me ha gustado mucho hacer ejercicio. Y actualmente, pues, hago funcional, salgo a correr, bici, fútbol, y me meto por consecuente a los deportes en algún medio. Entonces, digo, ahí, no más como dato, estuve en las Olimpiadas de Río de Janeiro, pero desde Ciudad de México. Y también fue una experiencia increíble porque conocí deportes que yo decía, pues, ¿cómo se juegan? ¿Cómo se practican? ¿Pero cómo estuviste ahí de locución o...? No, ahí estuve como asistente de producción. Y la verdad es que es pesadito porque estás detrás de un programa y hay que mandarle todo a los que están en Río, hay que checar todos los deportes, entonces está como pesadito. ¿Era video o en audio? No, en el programa. El programa era en video. En video. Era en video y era como un noticiero de deportes, mañana, tarde y noche. Entonces, yo trabajaba de 9 a 10, 11 de la noche. Entonces, imagínate, y en Ciudad de México y salir a las 11 de la noche es peligroso. La ventaja es que yo vivía en el centro y trabajaba en Polanco, entonces las zonas no estaban como tan complicadas. Polanco está muy nice. Sí, de hecho estaba en Grupo Carso, ahí donde está el Sumaya, el Museo Sumaya. Ahí trabajaba, ahí son las oficinas, entonces ahí estaba. Y ahorita estoy metido en la Fórmula 1, estoy aprendiendo un poquito de ese deporte, me empezó a gustar. La verdad es que antes me decían Fórmula 1 y yo, como que no, no es lo mío. No le entendías. Sí, no, de verdad que no le entendía nada. A ver, explícamelo porque yo también lo veo. Pues mira, te voy a explicar lo poquito que sea porque tampoco soy el mejor. Este, son las días de práctica, luego son las clasificatorias y luego es el día de competencia, que es los domingos, todos los domingos es la competencia. Digo, pero lo dividen, acaba de ser el Gran Premio de España y se viene, creo que el de Bélgica, no recuerdo, el 30 de agosto. Entonces está interesante. ¿Y haciendo locución o qué es lo que estás metiendo? No, no, ahí nada más estoy aprendiéndolo ahorita, estoy llenándome un poquito de ese deporte. O sea, ¿te gustaría llegar a hacer locución de eso o más nota? Más nota, pero ¿sabes cómo empezó? Me acabo de ver la serie de la Fórmula 1, este Netflix. Me la recomendaron y dije, bueno, vamos a verla, no soy fan. La verdad es que empecé con esa parte de, pues, bueno, vamos a ver qué sale. A ver qué pasa. Sí, claro. Y me gustó bastante, bastante, bastante con decirte que ahorita ya terminé la serie y ya me estoy metiendo a lo que es la temporada 2020, ¿no? Cómo están los corredores, en qué equipos o en qué escuderías están. Entonces está como, está muy interesante. Y es por puntos, entonces la idea de cada corredor es buscar un podio. Cada carrera sumas puntos y el que haga más puntos se gana el campeonato mundial. Ahorita Hamilton, que corre para Mercedes. Él tiene seis campeonatos mundiales al hilo. Entonces ellos van ahorita con paso perfecto. Red Bull está atrásito de ellos. Se llama Max Barstepen, algo así. Se llama el que trae ahorita el mejor ritmo de Red Bull. Pues está Checo Pérez, que él sigue corriendo. Él sigue ahí metidillo. Entonces en la serie también aparece él. Te platica cómo llega Carlos Sainz, el español. La temporada pasada, el 2019, creo, fue 2019, no 2018. Fue la última de Fernando Alonso, el español, que ganó también dos campeonatos mundiales. Entonces me estoy metiendo, me estoy metiendo. Y me gusta mucho, me gusta mucho esa parte de querer aprender algo nuevo. Y sin esperarlo y sin saber que me iba a gustar. Pues mira, ahorita estoy muy metidillo en la Fórmula 1. Pues esa parte, ¿no? De ir conociendo, conociendo. Yo lo veo pues con lo del video, ¿no? Yo lo que hago es bien diferente de lo que hacen mis competencias, entre comillas. Claro. Pero cada quien tenemos lo que nos gusta y nos volvemos buenos en eso. Y cuando lo hacemos por gusto y después nos pagan, pues hasta dices, ay, qué chido, ¿no? Sí, no, claro. Que ya no es trabajo. Bueno, sí es trabajo, pero... Lo haces con más gusto todavía. Con más gusto. O sea, y lo que pase, pues lo vas a asimilar más fácil, ¿no? Porque como es tu trabajo y te gusta mucho. Entonces, por ejemplo, ahorita ya viste, a mí cuando me gusta hablar de un deporte, pues me gusta como explayarme. La verdad es que mi deporte favorito es el fútbol. Pero ahorita con la Fórmula 1 que lo traigo recientito, calientito, me gusta bastante. Digo, entonces... ¿Y el fútbol ahorita está detenido? No, el fútbol ya está avanzando normal. De hecho, ya se viene... Hoy, 21 de agosto, se juega la final del Europa. Europa League entre Sevilla y el Inter. Y el domingo 23 se juega la final de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Entonces está interesante también. La Liga MX va en su jornada 6 este fin de semana. Va la jornada 6. Entonces está todo lo que da. También ya va a regresar la Liga Francesa. Entonces, todo se viene por lo de la pandemia. Se aceleran todas las competiciones y... ¿Y regresan de manera normal o con el estadio abierto y todo? Ah, no, 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 no. Los puros jugadores. Los puros jugadores hasta que no den luz verde de meter gente. Entonces, nada más los equipos son los... Solo, solamente es el cuerpo técnico. Y todo virtual. Bueno, digital. Todo digital. De hecho, en las transmisiones por televisión o por internet, ponen a los aficionados que están como conectados a través de las plataformas y los ponen como si estuvieran en el estadio. Pero realmente todo es virtual y los únicos que están presentes son... Pues ahora sí que los jugadores, el cuerpo técnico, el staff del estadio... Y párale de contar. Qué cambios, ¿no? No, sí, bastante. De enero, febrero. ¿Qué íbamos a pensar? Que ahorita estaríamos así en estas condiciones. Y a nosotros que nos dieron una chancecita, ¿eh? Porque en China, o sea, ellos sí empezaron a inicios de año. Y en México llegó hasta marzo, se podría decir. Finales de marzo. Entonces, nosotros tuvimos una chancecita de tres, cuatro meses para hacer como todavía algo fuera de la casa o con más normalidad. Entonces, ahorita ya está más complicado. Entonces, deportes, conciertos, todo eso... Sí, pues ya ves el mismo canto ya, ¿no? Que se tuvo que hacer digitalmente. Y pues yo en el proceso de lo que estuvimos pasando, sí sentí la emoción porque estábamos conectados, ¿no? Con los globeros, con los grupos musicales, con el equipo. Y durante los días que fue el evento digital, pues sentí esa emoción con los que estábamos participando, con las personas que estábamos apoyando. Y se acabó el día y así como que... O sea, no me duró mucho el gusto. Sí, fue muy emocionante, pero fue como muy efímero. Y te faltó algo. Sí, la presencia. Mira, para todos los que nos ven, nos escuchan, la emoción de estar en un canto ya o que trabajamos en un canto ya, es una cosa inigualable. Sí, tienes que vivirlo. Realmente yo el año pasado que todavía estuve conduciendo el evento, tenía esta frase de tú lo haces tuyo, ¿no? O sea, tú lo haces a tu manera, tú lo vives. Y la verdad es que un canto ya está como a la orden del día. Y lo interesante es que tú lo llevas... Mucha gente se queja por el clima, pero el clima es esencial para que se puedan elevar los globos. Parte de la cultura. Sí, sí, sí. Porque para los que no saben, en ciertas partes del mundo no se pueden volar estos globos por los incendios que llegan a provocar. Entonces en México se hacen tiempos de lluvia para que no se ocasione eso. Entonces es parte también de eso. Y Pátzcuaro le da ese toque mágico también de que es muy acogedor el pueblito. Entonces este... Sí, es que tienes la ventaja que es un lugar grande con muchas cosas que hacer. Entonces de repente, para los que no tienen la oportunidad de ver un globo por el clima que es parte de... Pues ahí es el espectáculo, está la plaza, están los mismos cafés, todo lo que hay aquí. Y la verdad deberían de vivirlo. O sea, las personas que no han tenido la oportunidad deberían de venir algún día. Esperamos que el 2021 ya venga mejor. Que ya venga con esta actitud de poder hacer las cosas más chévere. Entonces yo recomiendo que vengan a vivir la experiencia. Aquí nos van a poder encontrar seguramente, Jair, a ti detrás de cámaras. Y a mí echando el grito. La conducción ahí. Seguramente, si es que me vuelven a llamar, si es que me quieren ahí trabajando y estas moscas siguen molestando. Pero bueno. Sí, ¿no? Pues te pueden ver en la página del año pasado. Hicimos muchas transmisiones. Ahí estuvimos un rato. Mucho trabajo que se hizo. Y también los países invitados traen globos muy buenos. Entonces, mira, nosotros qué les podemos decir, ¿no? Todo lo pueden encontrar en la página, pero al final la experiencia habla más. Digo, los famosos globos con los farolitos son únicos. Digo, te tienes que desvelar un poquito porque sí terminan volándose como a la una de la mañana por muy tarde. Pero también hay que amanecer muy temprano. Porque a las siete de la mañana todos los globeros aprovechan y vas para arriba. Esos días de lo que fue digital, a mí en lo personal sí me tocó, haz de cuenta lo mismo. Sí, sí. Porque todavía el viernes en la tarde todavía estaba editando videos que se tenían que poner el sábado en la mañana y me topé con el reto más grande de que no había un buen internet. Entonces, el del internet de mi casa para subir es de 0.5 megas. Ajá. Entonces, un video de 5 minutos, 10 minutos, tardaba un mediodía en subirlo, una noche. Y pues ya buscándole en un espacio nos dieron la oportunidad. Tenían el internet más rápido y pues ya ahí en una hora subía 10 videos. Pues ya como que me aliviané, ¿no? Sí, sí. Pero sí tuve todo ese reto de editar videos, buscar dónde subirlos y todavía estar subiendo el domingo todavía en la mañana. Me tocó subir el último ya, como el de la clausura, porque no habíamos terminado. Suele pasar. Y a lo que voy es que viví esa experiencia. Me sentí pues con ese mismo cansancio. No igual, porque era todo en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero era más bien de que, híjole, no sube el archivo, no sube el archivo. No, sí, sí. ¿Cómo le hago? Y esa era mi tensión. Pasa y al final de cuentas, después de eso te quedas como, bueno, ya me pasó esto, te ríes, te ríes de lo que viviste, pero se disfruta, ¿no? Se disfruta esa parte y está padre. La verdad es que a mí me encantó ya en todos sus ámbitos. Me encanta. ¿Viste los videos o no? Tuve la oportunidad de ver uno que otro. La verdad es que... ¿No viste el primerito del globo de noche? No. ¿De farolitos? Te digo porque ahí se escucha tu voz. Es que parte de esa vivencia es del equipo de trabajo, ¿no? Los voluntarios, los globeros, la gente que está expectativa. Entonces ahí es un momento de cómo se eleva el globo. Desde, pues, nos pusimos a grabar, ¿no? Al globero a seguirlo. Le pusimos un micrófono y pues ahí de que, órale, agárrese. La tensión que se vive, ¿no? La presión. La presión. Entonces de repente, pues, tu labor ahí era de, a ver con el público porque, pues, está el globo pero va a tardar una hora y ¿qué hacemos mientras? Y vénganse a bailar y vamos a cantar. Pasa, pasa. Tienes que tener esa improvisación para la... con la gente, ¿no? Y luego también en esta parte de los globos de farolito, pues, te pide silencio normalmente el globero principal. Entonces, ¿cómo guarda silencio con miles y miles de personas que están viendo los globos? Entonces, es una labor pesada también, quieras o no, controlar a un público con una sola voz para que el globo... O sea, todo influye, ¿sabes? Tú mismo lo estás diciendo. O sea, el staff, los globeros, el equipo de producción, el que habla, el sonido, todos, todos para que realmente un solo globo se eleve. O sea, entonces, esa parte está súper interesante. Y son momentos muy padres y por los brasileños, ¿no? Que tienen la prohibición en su país. Claro. Que lo hacen, inclusive, sí elevan, pero de manera oculta, ilegal, se van a lugares donde no los... No los ven. No los ven para poder hacer sus globos. Y la emoción que ellos viven de... Bueno, en este caso, este globo que platicamos es un globo de Veracruz, de Francisco, de un mexicano. Pero normalmente los globos de parolitos son de los brasileños. Claro. Es como el espectáculo y cuando ellos vienen y elevan su globo veniendo de un lugar de donde no los pueden hacer de manera... Legal. Legal, nada más con su grupo de amigos y aquí tener toda esa energía de toda la gente, la emoción, los gritos, este... O hasta la tensión porque a veces se les va de lado y se atora en alguna de los techos. Es bien complicado, pero la emoción, la verdad, la emoción que ellos sienten cuando gritan, se juntan, echan porra y lo que tú quieras, la verdad es que tú lo ves y dices es que ese es como que lo que quieres ver, lo que quieres lograr y la felicidad que te transmiten es única, la verdad está... Está bien padre eso del Cantoya. Sí, yo... Es un evento que quiero mucho y lo espero todo el año. Sí. Así como que ya viene el Cantoya, ya viene el Cantoya. Conoces mucha gente. Convives con mucha gente y siempre hay esa... Armonía. Armonía, camaradería. A mí no me ha tocado convivir ya en la parte de la fiesta porque pues empieza a seis de la mañana. No, no hay tiempo. Termina a doce, una de la mañana. Y lo que quieres es dormir porque a las seis ya tienes que estar otra vez, o sea, para dormir cinco horas. Son días pesados, pero bien satisfactorios. Te entregas, te entregas totalmente. Yo tengo, mira, según yo, tengo cuatro años en el Cantoya y uno en Paracho cinco si no me equivoco. Entonces, este, no me arrepiento de ninguno. Este, más bien yo agradezco a todos los que me han invitado, Edith, la maestra Lulu. Sí. Todo el equipo de trabajo. Todo el equipo de trabajo realmente en su momento cuando me invitaron yo dije, bueno, vamos a intentarlo y mira. ¿Y cómo fue ese cambio o cómo te contactaron? Porque estábamos en eso, ¿no? de que tú estabas en la foto y de repente como en la foto te pasas a ser conductor de Cantoya. Sí existe esa historia, ¿eh? Sí existe. Vamos a acompañarla con algo, ¿no? ¿No quieres un peguecito? Un mezcalito, ¿no? ¿De cuál se te antoja? Pues tú dijiste que traías uno fuerte pero sabroso. Vamos a darle al... A ver si quieres uno y uno a ver cuál nos gusta más. Ah, pues nos reventamos los dos. ¿Qué tanto te gustan? Pues no tan... ¿No tan cargado? Pues a la mitad. No, hombre, tú échale. No, yo sí, porque voy a... ¿Así o más? Así estamos bien. Para ahorita echarnos del otro mitad de vasito. Yo poquito porque este lo probé y me mareó y como voy de regreso solo. Ah, sí, 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 sí. Ahora me voy a tener ahí. Uno que estamos aquí. Salusita a mí, Jair, por el gusto de estar aquí. Igualmente. Siempre será un gusto estar contigo, amigo. Vamos a darle un buen trago a este. Salud. Salusita. Está rico. Está dulcecito. Está como dulcecito, acidito, no sé, tiene algo raro. Está muy rico. A mí me gustó el sabor. Está rico y para los que no saben tiene 46 de álcool, está fuertecito. Para hacer mezcal, está fuertecito. Pero mira, entrando a la plática que te decía. Sí. Este, yo vivía en Ciudad de México, me dedicaba, trabajaba con una empresa que se llama Cronostar. Y yo con ellos manejaba sus redes sociales, pero al mismo tiempo les ayudaba a locutear eventos deportivos con ellos. O gracias a ellos conocí mucho la República Mexicana. De verdad, por ese lado estoy muy agradecido con ellos. Entonces, no sé si ubicas a Edith. Este, en su momento ella ya se retiró del Cantoya. Entonces, este, en su momento me dijo, oye, me mandó un mensaje en veo que te dedicas a la locución en México. Este, he visto y escuchado tu trabajo, ¿no te gustaría trabajar en el Cantoya? Y yo, ¿cómo está la onda? ¿Qué hay que hacer? O así. Perdón. Entonces, yo me quedo de, pues bueno, vamos a intentarlo, ¿qué hacemos? No, pues sí, sí, sí. Le dije lo único, pues, este, que yo me tengo que trasladar de la Ciudad de México. Dime qué días son para apartar las fechas. No, pues sí. Entonces, así doy como ese brinquito, ¿no? Entonces, cuando llego a mi primer Cantoya como locutor. ¿Fue en Paracho? No, fue aquí. Aquí. Aquí, porque Edith también me contrata para Paracho, pero con fotografía, pero a través de un maestro. Entonces, todavía estábamos en la universidad, fue 2012, 2013. Entonces, a través de él, nos contactó y ya fuimos. Pero acá, en mi primer locución, en el Cantoya, me dice Edith, pues mira, nos vamos a dividir con los que están, vamos a estar en escenario principal, vamos a estar en elevación de globo. Sí. Entonces, al final, yo me quedo con los globos en la parte de acá arriba y yo dije, pues bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, me tocaba presentar a los globeros, las categorías y digo, para los que no saben, hay muchos nombres en purépecha. Yo nunca he practicado el purépecha, entonces, conmigo se botanían y aprovecho esa parte de no saber purépecha para hacerlo chusco porque imagínate, si me pongo bien formal, la voy a regar bastante. Entonces, siempre digo así como de, a ver muchachos, discúlpenme, mi purépecha no es el mejor, lo único que sé decir es kamakurizkiá y con esfuerzos, entonces, este... ¿Qué significa? O sea, ya se terminó, hasta aquí, o sea, ya, vámonos. Prácticamente es el kamakurizkiá, pero los nombres se me complicaban bastante. En esa ocasión me tocó presentar a Matiz, entonces también, yo nunca me había parado frente a tanto público, o sea, la plaza estaba llena, 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 pero a reventar y yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? Nunca, de verdad, yo nunca había estado detrás de un micrófono. ¿Y qué sentías? No, tengo una foto, de hecho, ahí está en mi Instagram, entonces, este... yo vi tanta gente que dije, bueno, la prueba va a estar en que voy a la cuenta de tres, vamos a gritar Matiz, ¿no? Entonces yo dije, si la gente responde con el grito, yo dije, pues ya, ya, o sea, ya son míos, ¿sabes? O sea, rompo esa barrera. Entonces, dicen, ¿no tienen nervios? No, que sí, estoy cagado de nervios, o sea, obviamente, o sea, yo le dije a un amigo, ¿me tomas una foto, no? Pero, o sea, fue tanta mi nervio y mi concentración que nunca volteé a verlo y le dije, oye, tómame la foto, él, inconsciente, no, con toda la gente, antes de presentar a Matiz, entonces ya uno, dos, tres Matiz, y toda la gente reventó con grito, entonces, pues ya, ¿sabes qué? Vamos a hablar de Pathcore, entonces ahí empecé, ¿no? Entonces, me quedo, en mi primera locución me quedo con esa parte y luego ya me voy a los globos y ya me voy quedando en los globos, me voy quedando en los globos, me voy quedando en los globos, hasta hoy en día ya me conocen todos por estar en la, en el área de elevación, que es aquí en Pathcore, es en el antiguo Colegio Jesuita, ahí se hace la elevación de globos, entonces ahí me quedé y esa es como la historia de cómo llegué a mi primer Cantoya como locutor y les gustó mi trabajo, a Elías, sí se llama Elías, creo, y a la maestra Lulu les gustó mucho mi trabajo, me invitaron al siguiente año y al siguiente y pues este no hubo, entonces, y este no hubo, pero pues esperemos que se vuelva todo esto. Sí, la verdad es que sí, es que ver a tanta gente es increíble y con esta parte de convivir con tanta gente es bien padre, es bien padre, la verdad que a mí me gusta bastante y ponerle retos a la gente y ponerlos a cantar y ponerlos, o sea, no sé si te diste cuenta, yo bailé la chona con una muchachilla que ahí me gritaba, no me acuerdo, no lo vi, ahí traigo el video, ahorita te lo enseño, no lo recuerdo haberlo visto, pero sí recuerdo como escuchar pues porque estaba con el dron o estaba con la cámara y de repente escuchaba oigan que no sé qué y a bailar y que a cantar y veía muchas dinámicas, escuchaba más bien muchas dinámicas de tu parte. Y es algo que yo al final terminé por implementar porque años atrás no lo hacíamos, porque yo veía muchos tiempos muertos y la gente decía es que queremos ver algo, queremos ver globos, entonces de alguna manera dije pues vamos a implementarlo, no vamos a bailar, vamos a hacer cantos, vamos a hacer dinámicas, siempre he pedido un micrófono inalámbrico, nunca lo he tenido, entonces ese es el problema porque cuando traes cable te limitas bastante, te cortas. Sí, claro, entonces dije pues bueno, hay que trabajar con lo que hay, pero me gusta muchísimo, digo ya, ahorita estoy hable y hable, entonces digo me encanta, me encanta esa parte y lo disfruto bastante, bastante. A mí eso que dices de la gente pues está bien padre porque me tocó la dinámica, no sé si, pues dices que estuviste más bien acá en Pazcuaro, pero en Paracho, creo que fue el año que fuiste, que hacíamos la dinámica de que a ver un, dos, tres y todos digan Cantoya Fest, y grabábamos el video y la gente, en Paracho pues que está más encerrado. Sí, porque también es en la Casa de la Cultura, dentro de la Casa de la Cultura, entonces teníamos una cámara en el campanario, en la parte más alta en la torre, las cámaras que están de piso. En ese momento había un andamio con una lona de Cantoya, entonces también se subían y yo en esa ocasión yo me subí, no sé si hubieras ahí como, no sé si le llame Rotoplas o uno de agua, que es un amarillo grandote. Sí, 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 el tinaco ahí. Entonces yo me llegué a subir a ese, entonces está súper alto, pero en aquel entonces traía un 500 mil en un objetivo, entonces salieron fotos padres, pero sí, ese Cantoya también fue muy único. Y lo que te decía ahí es la adrenalina eso de poderle decir a la gente, a ver, una, dos, tres y todos y se escucha el grito de todo mundo y se te pone la piel chinita, te emocionas. Dices que tu trabajo está saliendo bien. Yo digo pues, entonces sí, sí, es bien padre esa sensación y que la gente coopere aún más y la gente en Paracho yo creo que también es muy muy buena onda, muy amigable, te brinda las puertas, yo recuerdo que nos quedamos en una, no recuerdo si era una escuela o no sé dónde nos quedamos a dormir, pero eran como literas, entonces ahí nos quedamos y la gente de ahí, o sea, creo que hasta dormíamos con los globeros todos de verdad, oye, se te ofrece algo, qué ocupas, qué necesitas, entonces. Es que es una experiencia, o sea, una experiencia en la elevación de globos y otra experiencia en el detrás de, cuando estás viviendo ahí con todos esos globos, globeros y todo, todo nada. Hasta los problemas que se presentan, es complicado. Me tocó a mí el año pasado presentar en el estribo grande la primera noche de globos, o sea, como la primera lluvia de globos, estaba el presidente también, entonces me llevó Elías y me dijo, pues, ¿sabes qué? Tú ayúdame ahorita aquí y, por ejemplo, el presidente tiene esa parte de, tú te subes, tú te subes al presidium, o sea, entonces hay que improvisar al momento, entonces, yo, Elías me dice unos nombres y resulta que no son, que hay otros, entonces esa parte de, bueno, vamos a trabajar con lo que hay y rápidamente, ¿no? Y el estribo estaba lleno, no sé si te tocó estar ahí. Sí, estaba lleno, era otro, otra dinámica, otra gente. ¿Y la gente subió? O sea, a pesar de que estaba muy arriba. Pues a mí me sorprendió cuando fuimos a ver la locación, el scouting, porque nos levantamos bien temprano, seis, siete de la mañana y pues vi gente aquí en el centro de Pátzcuaro, estamos en Pátzcuaro. Para los que no saben. Y en el Café Santo Milagro. En el Café Santo Milagro que aquí nos consiguió el permiso de Abner. Para cuando vengan. Sí, cuando vengan aquí. De hecho, aquí está la vueltita, ¿no? Sí. El lugar de los globos. Viendo el café de frente, a su mano derecha está la elevación. Aquí está la elevación, así que el próximo año o cuando puedan venir aquí a visitar porque Pátzcuaro tiene muchas cosas que ofrecer. Pues se viene el nacimiento monumental, entonces está padre el nacimiento monumental, único por representar las siete regiones del estado, entonces vengan. Eso está muy bonito también, hay que verlo. Y de los de acá del estribo grande, nos levantamos en la mañana, ¿no? Así se van los temas, tú no te apures. Y gente corriendo, aquí dándole vueltas a la plaza y alrededor y de repente vi gente que iba caminando pues para ese rumbo, yo no sabía que era para allá. Claro. Y nosotros vamos en el carro y sentí que en el carro estuvo lejos, o sea, que tardamos y las vueltas para llegar. Siempre dicen que cuando es una primera vez para subir o así se te hacen como lejitos. Lejitos, pero a medio camino o como a la mitad empecé a ver gente de la que estaba acá en la plaza y dije, pues no está tan lejos o cómo. No. Y ya cuando llegamos allá pues vi mucha gente en la parte del mirador, así se le llama así o es el estribo grande. No, el mirador donde está el kiosco. Ah, donde está el kiosquito. Sí, es el mirador del estribo. Y pues ahí gente haciendo su caminata, ejercicio, dije, pues qué padre. Sí, es el de todos los días. Y mucha gente de ese día de la inauguración pues se fue caminando, creo que había camiones y camionetas que estaban subiendo. A mí me tocó llevar a los países invitados. Ajá, darles ride. Darles ride, pero me dejaron una camioneta de esas grandotas que dije, híjole, o sea, yo llevando a estos muchachos. Está muy empinado, ¿eh? Pues no, pero, o sea, llevas a gente. La responsabilidad. Sí, la responsabilidad de que hay que llevarlos con bien a esos muchachos, pero todo bien y la verdad es que vale mucho la pena. Sí, y luego aquí Pat, claro que tiene tantas cosas que ofrecer. Tú que tienes ya tiempo viviendo y conoces qué otras cosas hay aparte del lago y de la plaza, porque me imagino que debe de haber más cosas. Fíjate que sí hay muchas cosas. Aquí hay también leyendas. Empezamos por esa parte, ¿no? Porque los lugares como quiera están, pero las leyendas no todos se lo saben. Está la famosa leyenda del balcón tapeado. ¿Es el que trata o qué? Pues muy vagamente es esta parte de que son dos enamorados, no dejan ver, el enamorado no lo dejan ver a la hija y entonces porque por el balcón siempre ahí estaba. Bueno, esa es más o menos la historia que traigo, no me la sé, ahí por si me quieren corregir, está bien adelante, pero al final pues no la dejan ver y lo que hacen es que tapan el balcón para que ya nunca más se puedan ver, entonces por eso se llama el balcón tapeado y entonces es la única ventana o el único balcón que está tapado si quieres ahorita lo ves, ya que tengas tiempo lo ves y está como si fuera en un laminado vaya, o sea, está ahí y está la famosa casa del gigante ahí se ve de qué trata está, es un gigante que está sobre un pilar este, mide dos metros creo y tiene una mirada como en un ángulo de no sé cuántos grados viendo hacia la derecha entonces lo que provocaba es que cuando la gente entraba pues decía guérrale entonces se dice se dice que era como un guardián o ese como el guardián exactamente a esa parte iba según era una familia pues de ricos un día no no llegaron este o se salieron de cierto lugar se quisieron meter a robar y pues se encontraron como con el gigante ¿no? entonces como un guardián digo también hay una cafetería en la cafetería viene la leyenda como tal la verdad es que no soy muy bueno para esa parte de las leyendas aparte de la del gigante sí no es que es la casa del gigante y al lado está la cafetería del gigante ¿y eso dónde está? aquí en el portal también aquí abajito ok este digo los que nos escuchan nos ven para darle referencia está un poco complejo pero bueno está en la ¿dónde están las nieves? ¿dónde está? el portal principal nosotros le llamamos es el de las nieves de las nieves entonces enfrente del portal o sea el otro portal pero pues pasando toda la plaza ¿no? porque está larga sí, sí, sí cruzas toda la plaza este está el otro portal y ahí está la cafetería del gigante o la casa del gigante no puedes entrar a la casa del gigante pero sí a la cafetería y en la cafetería en la portada este ahí viene la la leyenda sí, sí, sí de lo que cuentan ¿y aquí? ¿de este lugar? pues aquí es el ¿qué nos puedes platicar de este lugar? fíjate que yo de aquí no sé mucho del santo milagro del café ya tiene su ratito este es casa vieja también ¿verdad? sí pues normalmente todas las casas del centro son de este estilo digo la gente no lo podrá notar pero pues está con mucha piedra aquí los colores por fuera son rojo y blanco porque así está marcado pero bueno te cuento también lo que puedes encontrar aquí en Pátzcuero pues ya todos conocen el lago la plaza grande que pues única en su tipo muy muy representativa de de aquí de Pátzcuero está el antiguo colegio jesuita también lo pueden visitar normalmente funge como casa de la cultura este ahí puedes encontrar este cursos de muchas cosas de música de canto de arte de lo que tú quieras puedes encontrar la casa de los once patios que no son once patios este ahí hubo división con el convento con los de la escuela que es el Josefino entonces ahí la historia va en todo ¿no? está la basílica de la Virgen de la Señora de la Salud esa es la que está acá atrásito este en la plaza subes una de las dos cuestas y a mano izquierda vas a encontrar la basílica este entonces en Pátzcuero se hacen cosas súper súper padres las fiestas que aquí se viven como Semana Santa este el Cantoya y el Nacimiento Monumental ya son cosas súper marcadas la gente viene a ver esas y el Día de Muertos también ah y el Día de Muertos el Día de Muertos es es muy muy padre no sé si sea cierto pero decían que ya el Día de Muertos no les dejaba tanto como el Cantoya me decían a última probablemente en cuanto a porque en cuanto a gente sí viene mucha pero en cuanto a derrama económica sí porque a derrama económica pues los restaurantes y los hoteles están al al 100% ¿no? y acá puede que lo estén pero no hay tantas cosas que qué hacer en ese momento en el Cantoya pues ya sabes que está el concierto que ahí están los cursos de los globos que está en la elevación entonces hay muchas cosas que hacer exhibiciones entonces pues gastas ¿no? gastas en hacer esas cosas y en comprar más y en el a los que sí les da de dejar en noche de muertos es a los a los comerciantes que sacan su puestito en la plaza a ellos sí les va bien este pero a lo mejor ahí se van dando la verdad desconozco muy bien la parte de los números pero en cuanto a cantidad de gente sí te vengo manejando que la el último año que yo recuerdo que me dijeron las cifras fue de 800 mil personas ¿de Cantoya o de...? de todo el año de todo el año en las fiestas como más más grandes entonces este pues imagínate toda la gente que viene entonces es bastante pero en Patscoro la verdad es que más que fiestas y tranquilidad y cosas padres vas a encontrar una diversidad gastronómica increíble los que no conocen la nieve de pasta para empezar con el postre o sea a ver ¿y cuál es la mejor? ¿de las nieves? de las nieves de todos los puestos pues mira yo la verdad pues el lugarcito se llama La Pacana yo con La Pacana el de siempre ¿no? el de siempre yo me quedo con ese puesto el de La Pacana me gusta mucho a mí la nieve de tequila no es que yo sea borracho pero me gusta mucho la nieve de tequila con su shot con su shotcito sí claro y la de chongos o sea yo me quedo con esas dos nieves pero uno porque es de aquí ¿sabes? o sea ya está acostumbrado a la nieve de pasta y lo que tú quieras pero toda la gente que viene de fuera la de pasta 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 o sea no piden otra más que sea de pasta porque al final de cuentas vienen a eso ¿no? vienen a probar eso y yo que pues obviamente soy de acá y que me la paso comiendo nieves o así pues mira mejor le cambio un poquito de varias sí 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 pero puedes encontrar cosas bien ricas aquí también el pescado que las corundas que los tamales los chepos que los charales el pescado todo de la pasta yo tengo esta teoría o de las nieves más bien que si está buena la de pasta todas las demás están ricas porque como que siento bueno ¿de qué es la de pasta tú? yo la verdad no 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 es como un dulce o como lo explicaríamos a alguien supongo que es como un dulce la verdad desconozco de hecho tengo ahí el contacto con el que se encarga de hacer las nieves este en algún momento le tendré que preguntar cómo se hacen van a decir es que tú eres de allá deberías de saber pues es que mira los de las nieves no fácilmente te dan el secreto entonces este es muy complicado por lo menos saber de qué es sí pero según yo si es de leche es como de un dulce pero mira mejor ni digo nada porque todos los que me van a ver me van a decir cómo no sabes que no sé qué pues hijos no 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 sé relájense un montón no no de esa parte sí no no sé para qué para qué miento y luego a ver tú que eres de aquí yo te preguntaré de la comida porque luego viene un anda tú tristeando y pues llegas a lo que está a la vista pero debe de haber lugares donde está bien bueno y no es lo turístico claro me pasó hace poquito en San Juan Nuevo vamos a grabar un video por allá por Europa en Europa este del pueblo este que era del volcán Paricutín y que tienen una iglesia y hacen un evento de pirotécnico en Semana Santa precisamente pues fuimos a hacer un video y nos llevaron a desayunar entonces este pues cuando vas a un lugar digo vas a lo que se ve a la vista y dices pues como aquí no se ve tan mal pero llegamos a un lugar que está en la plaza principal a un lado una casa así que ni letrero tenía y entramos y pues adentro los guisados de las ollitas de barro con diferentes guisados las tortillas a mano y todo está tan bueno que uno dice como me gustaría o sea yo cuando voy a un lugar no quiero ir a comer a lo a lo tradicional pues a lo turístico más bien porque aparte de que tiene ciertos precios a veces no está tan bueno y hay lugares que uno que ya vive dice no acá es donde está bueno aquí en Pátzcuaro no sé si sea un buen lugar o no pero ahí en la iglesia ¿cómo dices que se llama? ¿La Basílica? acá arriba allá arriba se ponen a hacer allá viene más esta parte de las quesadillas de las corundas que el champurrado y un día de los del Cantoya pues yo me los llevé a desayunar ahí porque me dieron cierto presupuesto dije pues yo creo que aquí no se alcanza pero estaba muy rico sí la verdad es que mi familia o mi papá acostumbraba mucho a comer ahí yo recuerdo perfectamente ellos comían bastante por ese rumbo pero mira depende mucho de lo que estés buscando en cuanto a gorditas que es lo primero que se me viene a la mente conozco dos lugares que obviamente no están en el centro de Pátzcuaro y no tienen un local como tal uno sí pero se llama allá arriba aquí por la Basílica hay una colonia que se llama La Pueblita subes un montón un montón que yo creo que ya deja de llamarse La Pueblita y subes un montón y ahí hay unas gorditas muy buenas y ahí por mi casa en la casa de todos los que me están viendo y escuchando y tu casa por ahí hay una señora que vende unas gorditas de borona que están ¿de borona qué es eso? de borona le pone tantito carnitas o borona de carnitas y tantito chicharrón prensado pero aquí el chicharrón prensado es más bien un poquito más duro más seco no como en caldillo que a muchos lo conocen así entonces esa señora también vende gorditas muy buenas requesón requesón con chile o sea son gorditas también muy buenas la verdad entonces pues que tú digas es que vamos a a comer algo que tú me digas pues mira yo conozco a esas personas pero no es lo no es lo mejor no es lo típico o cuando quieren algo más comercial pues los llevo que buscan un taquero dependiendo de qué tipo de tacos quieren pues yo ahí acostumbro a llevarlos con los de mi confianza ¿no? o sea trato de llevarlos con los que a mí me parece agradable porque pues al final cuantas tratas de quedar bien y es que aquí hay mucho para porque yo cada que vengo si hay como lugares ya donde me gusta pero prefiero seguir buscando también ir probando ¿no? porque luego dices bueno aquí no he ido hay lugares acá en la plaza hay un lugar donde ven chocolate artesanal y otro también igual ahí enfrente pero como que se ve más nice entonces ya he probado en los dos y pues son diferentes por ejemplo también está este atole de grano que aquí es muy muy famoso hay uno en la plaza chica no sé si se ubiques ¿cómo es el atole de grano para los que no saben? mira el atole de grano es el elote digo también no es que sepa no soy el mejor ¿cómo va? este es el elote el elote va desgranado pero va en un caldillo verde con anís con anís exactamente con anís entonces para los que no son fan del anís no creo que les guste mucho no pero no sabe tanto anís tiene un toquecito bueno depende quién lo haga ajá el otra vez el atole verde y ay no le echaron demasiado anís y dije no o sea catito para allá porque yo no no me gusta no soy muy fan de hecho cuando fui a Colombia probé el aguardiente y el aguardiente es anís con alcohol y no 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 gracias pero bueno el atole eso es el atole de grano y está en la plaza chica hay uno y en la parte de arriba de la plaza por decirlo así de la plaza grande en una de las calles venden otro entonces a ciertas personas les gusta más les gusta más el de acá que el de acá por decirlo así entonces está como en gusto se rompen géneros entonces está padre es lo padre y bueno lo que a mí me puede gustar alguien va a decir guácala que es eso sí 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 claro pero pues aquí en Pátzco lo encuentras de todo de todo entonces hay mucha variedad sí demasiado para desayunar también o sea yo creo que aquí se comen mucho los chilaquiles los chilaquiles yo creo que sí sí podría ser que los chilaquiles digo en todos lados pero no sé a todos los lugares a los que voy siento que los chilaquiles sí porque ya a la hora de la comida o en la noche están los carritos pero de las corundas digo muchos sí conocen las corundas yo que estuve en Ciudad de México no conocían las corundas entonces era también no pues ya la morisqueta creo que ya no se conoce en Morelia no sé si no o sea y eso que era de tierra caliente no está tan lejos y si las corundas pues es que es como un tamal es sí envuelto en hoja de qué de maíz no sé si de maíz sí porque sí 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 creo que sí pero es bueno mi mamá es de Ciudad Hidalgo y allá las corundas las acostumbran planitas así como planitas de este ancho más o menos de la mano y aquí en Pátzcoro son triangulares triangulares sí entonces pero no deja de ser un tamal no deja de ser un tamal en forma de triángulo pero muchas van rellenas muchos este no con crema quesito y salsa verde o salsa roja en gustos sí o con carnita de chile negro ah también y se acostumbran mucho con la carne de puerco también sí en su caldillo muchos muchos la comen aquí o el churipo el churipo también ese es un un caldito de res es un caldito de res con harta verdura para los que no comen entonces pero también está rico la verdad es que yo lo probé es que con corundas también se acompaña ah sí pero también está súper rico solito yo lo probé ese también un tiempo y la verdad pues es que en Pátzcoro te ofrece un montón de cosas que están súper padres sí pues hay mucha cultura es un lugar que a mí siempre se me ha antojado como para vivir tú que vives aquí lo recomiendas no lo recomiendas sí totalmente fíjate que yo siempre he dicho que si ahorita en plena apogeo de la juventud y de los dos años que me faltan sí me gustaría vivirlos fuera pero para Diego yo para la jubilación y terminar mis años y mi vida es un buen lugar porque está muy tranquilo yo pienso igual así como que me imagino ya cuando ya ya no quieran dar dando vueltas ni hacer otras cosas es muy tranquilo Pátzcoro es muy tranquilo Pátzcoro es muy tranquilo y el clima en lo personal es muy muy padre muchos en estas partes tiempos de lluvia y así le creamos la fama londisiense entonces porque se ve con mucha neblina mucha lluvia sí la verdad es que Pátzcoro te ofrece escenarios bien bien padres la verdad y no es porque yo vivo aquí pero los que tienen la oportunidad de conocerlo y de vivir y de estar aquí un rato lo van a comprobar sí la verdad es que me he quedado aquí sobre todo en estas temporadas que fue lo del Cantoya el año pasado así que nos tocaba levantarnos temprano para hacer una toma los amaneces espectaculares la neblinita y la ventaja que tienes de los de los amaneceres o atardeceres es que está el mirador arriba de los de la casa de los once patios está subir al estribo está subir el cerro blanco que está por la unidad deportiva entonces vas a estos lugares y te ofrecen vistas que el mirador nos tocó un día en la mañanita temprano el amanecer ajá y ver pues el la islita del lago con janecio rodeada de de neblina este y el solecito pegando y aparte como que hace frío y luego cuando te empieza a dar el sol ya está se me antoja sí está padre está padre y luego si quieres subir más en el en el estribo está el mirador pero si quieres ver Pátzcuaro todavía más de más arriba subes 400 escalones tantitos más tantitos menos y está el mirador de todo Pátzcuaro entonces no hay un restaurante o no había un restaurante ahí pues a a empezar la cuesta del estribo o la senda del estribo pues hay unos hoteles para quien guste de repente ahí estar tienen vista al lago y también hay un un barecito que se llama Ricardo Bar ajá ahí también están con buena vista con buena vista y te ofrecen servicios muy 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 padres y eso pero esos están empezando a subir el estribo pero hasta arriba no hay nada además de que no no dejen pero si está está padre está padre subir además Pátzcuaro te ofrece pertenece a la a esta parte de la ruta de la ay cómo se llama bueno está sobre el sobre los pueblitos que le dan la vuelta al lago está Ucas está Cocuchucho o sea igual te vas a esos pueblitos que también te ofrecen cosas súper padres por ejemplo hablabas de la comida yo te llevo a Ucas yo te llevo a Ucas a comerte un pescado a la salida a Pátzcuaro como si fueras a Morelia por la digo por la libre porque ya hay autopista por la libre y hay una desviación por Surumutaro entonces Surumutaro el Surumutaro yo iba a comer ahí también a las cocinas no sé si ha sido si allá hay mucho allá se vende mucho el caldito de res en los puestos ah fíjate yo que soy de aquí no sé los domingos hay una escuela ahí y en esa escuela en la platita ahí venden los domingos no sé si todavía si yo creo que hasta la fecha Surumutaro es un lugar que también te ofrece cosas bien padres los martes de carnaval para cuando quieran en Pátzcuaro está muy padre pero en Surumutaro la tradición empieza ahí el otro día me estaban hablando precisamente de los toritos de Petate que es el martes de carnaval y Surumutaro trae la tradición ¿y eso cuándo es? es en febrero es no 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 bueno es que normalmente es en febrero pero es un martes antes del miércoles de ceniza entonces está súper padre esa parte también pero por ejemplo me decías de la comida yo te llevo a Ucas te llevo a Opongio Opongio está al otro lado del lago pero también está está padre si te gusta la bici te vas a darle la vuelta al lago en bici yo la acabo de dar ¿al lago? ¿al lago? ¿a todo? a todo el lago le das la vuelta son 90 kilómetros ¿por una carretera que sube bordeas y llegas hasta Quiroga? sí pero no te metes a Quiroga llega un punto en el que está esa parte ¿no? de que te puedes ir por Ucas o te vas por el otro lado que es Huecorio Santana Jaracuaro o San Pedro San Pedro Jaracuaro San Francisco Eronga de Eronga llegas a otros tantos pueblos y llegas a la parte de Santa Fe de la laguna creo por allá la desviación llegas a Quiroga pero no te metes a Quiroga te metes para acá llegas a Sinzunzan pero tampoco te metes a Sinzunzan y ya llega Garrazucas y ya le das toda la vuelta está padre ¿no está pesado? pues no no yo digo que no a mí la verdad como me gusta estar en movimiento no se me hace nada nada pesado ¿en cuánto tiempo te la viste? pero sí me caí sí me caí me he caído varias veces de la bici ese me la aventé en cuatro horas si no me equivoco cuatro horas sin parar o con tus pausas no sin parar pero también a un paso muy tranquilo porque pues me voy con un primo entonces nos vamos tranquilos no hay prisa y como ese día me caí pues ya le di más tranquilo en ruta sí acostumbro a darle un poquito más rápido pero me caí entonces dije no pues vamos tranquilos muchachos pues todo México nos ofrece mucha diversidad ¿no? a veces decimos queremos ir a Europa queremos ir a Estados Unidos pero pues con tan solo que viajeras aquí en México no hombre te sorprendes fíjate que yo dije que quería conocer primero todo México antes de salir por primera vez del país no lo logré conocí la mitad de la república son 32 porque ya la ciudad de México ya cuenta como estado bueno bueno hacemos el intento de que cuente entonces son 32 ¿no? y conocí la mitad de la república y bueno no pude conocerla toda pero esa mitad que conocí dije wow o sea México no le o sea no le pide nada mucho 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 fui a Juárez fui a Nuevo León estuve en Guadalajar estuve en Querétaro Tabasco estaban bien hartos lugares y la verdad es que cada uno te ofrece lugares sumamente increíbles que dices a ver tú lo acabas de decir ¿para qué me voy a Europa? si de verdad México te ofrece cosas todavía más padres yo conozco muy poquito pero lo poquito por ejemplo Oaxaca yo no conozco Oaxaca es un lugar muy muy padre Chiapas me gustaría conocer conozco Pachuca Querétaro por cuestiones de trabajo pero pues sí pero al final de cuentas te das la oportunidad de conocer Guadalajara como dices que más Guanajuato Guanajuato también está muy padre muy 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 fíjate que yo me quedo con para vivir me gusta mucho la ciudad de México no sé por qué todos me dicen pero por qué aquí está me gusta me encanta luego me voy con San Luis Potosí la Huasteca Potosina es un lugar increíble y termino yo creo que con Guanajuato esos tres lugares yo siento que son los que más más me gustan Villahermosa Tabasco hace un calor es como la playa como Ixtapa no estoy en la oportunidad de ir sin playa pero sin playa pero es tan tropical tan húmedo que o sea sales de bañarte y ya estás sudando y como uno no se acostumbra a ese clima en tres días pues yo sí dije no vengo no regreso no ni en Cartagena que estuve allá en Colombia hacía tanto tanto humedad en Cartagena el calor está intenso pero no tanto como eso es otra cosa no el clima porque sí vistas muy padres todo pero como que yo me acostumbré al clima de Europa que ya ha cambiado muchísimo a la cuna del aguacate pero pues yo creo que sí me adaptaría a este clima creo que es más frío un poquito más frío pero pues mira que Urwapa no le pide mucho tampoco en cuanto a clima a Pátzcuaro ya no hace frío en Europa ya no yo recuerdo que hacía bastantito sí hace frío haz de cuenta en la temporada de frío hace dos o tres días frío así como que un frío intenso desde el que antes y ahí tengo mucha ropa de invierno que ya casi no me pongo no aquí sí la vas a necesitar no aquí en Pátzcuaro sí hace frío cuando es sí no empiezas con en noche de muertos si te estás congelando a las seis de la mañana en el muelle para aquellos borrachos que les gusta estar en el muelle a las seis de la mañana hace un frío hace un frillazo y ya a partir de ahí ya sabes que se vienen los fríos ya a diciembre las posadas pues nomás porque a uno le gusta ahumarse pero hace frío hace frío y en enero pues ni se diga todavía es invierno pero para toda la gente que no conoce el frío aquí hace aquí hace bastantito mucha gente no se acostumbra hasta la fecha no pues depende de la personalidad a mí sí me gusta el frío a mí también más que el calor y muchos prefieren el calor la verdad yo como que funciona mejor con el frío que me activo no sé y en el calor me siento así como que si funciona es todo pero de repente uno se nefastea uno como que hasta se pone de mal humor por el simple hecho del calor y dices ay sabes que va yo ya no quiero no quiero esto ya me voy a mi cuarto con aire acondicionado sí ándale sí como que dices pues para qué pues Abner un gusto platicar el gusto el gusto es mío amigo algún pensamiento para cerrar pues nada yo tengo esta frase de sueño en grande para ser alguien grande es una frase que tengo desde que desde que me la la tengo entonces siempre he pensado que la vida me tiene algo algo preparado considero que que algo bueno va a venir para mí entonces sueño en grande para ser alguien grande y si la vida te da un balón juega fútbol así así de sencillo muy bien muy buena filosofía y esa parte de perdón que me alargué un poquito nada más con esta parte de la frase de si la vida te da un balón juega fútbol no no tan literalmente sabes o sea no tanto de que si la si realmente tienes un balón te pongas a jugar fútbol no o sea sino que lo que la vida te dé aprovechalo o sea sea bueno o sea malo aprovechalo porque la vida te lo está dando y sácale el mayor provecho sácale el jugo y vas a ver que todo va a estar va a estar bien al mal tiempo al mal tiempo buena cara muy bien redes sociales en instagram en instagram estoy como apners16 digo lo deletreo porque no todos saben mi nombre es abdeburro n e r una s 16 apners16 es la red social que más más utilizo y la verdad es que si subo con Teridillo de repente ahí ando compartiendo las cosillas cuando me voy a dar la vuelta de mí si practico algún deportillo o cuando tengo momentos de de flojo pues más bien ya saben si quieren saber más de Abner y stalkearlo un ratito ahí está la red social y pues nada buen mezcal buena plática y buenos amigos creo que eso es lo más importante para un buen día ok pues un gusto y si nos están viendo hasta este momento de la plática pues gracias por vernos nos vemos en la siguiente chao chau me ¡Gracias!